Grabando, grabando. ¡Oh, youtubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego más aquí en la comunidad jugando con el equipo Fiaun. Hoy día vamos a jugar Party Animals. Estamos aquí con el equipo Fiaun más Ferreira y Mapa, que son parte ahora del pueblo Fiaun más que el equipo Fiaun. Vamos a ver qué tal nos va. Estoy grabando porque después cierto señor me escribe cuando estoy en meeting, cuando estoy en reuniones y me dice, ¿puedes subir video? Y le digo, ¿y los otros videos anteriores? ¿Y el TikTok? No voy a decir nada más. Vamos a ver qué están diciendo los chicos. Mira su skin. En resumen, sientanse orgullosos de donde vienen. ¿Por qué te has sentido orgulloso? Si Rocco dice que se sienta orgulloso, se fue a Estados Unidos. Mentira. Pero si le dicen que es peruano, Rocco dice, sí, soy peruano. Somos libres, seamoslo siempre. ¿Ya ves? ¿Tú dices que eres peruano, Rocco? ¿Qué? Con razón no ascienden. Un Papa Huayra, ¿no? Toma. No, soy yo. Pensé que ya me había caído. Eso es lo peor. ¡Por perro! ¡Adiós, perro! No, per niño. Soy vivo. Por Perú. Ah, estamos en equipo. Me había olvidado, huevón. Estamos en equipo. Ay, se cayó. Sí, estamos en equipo. No, no. No. Ya se murió más para allá. No. Uy, no, no, no. No, peruano. No. 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 Salda, bebé. Salda. No, perro juegan esto todos los días. No, perro. No, perro. No, perro. No, perro. Bueno, bueno. No. Adiós. No, no. Eso, ya está, ya está, ya está. Ay, mi mierda, gigante. Puta madre, huevo. Bótalo, bótalo, bótalo. ¡Muébete! ¡Ah, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No! ¡No! Ya, vete. ¡No! ¡Estás bien, pendejo! ¡Bien, pendejo! No, te voy a saltar. ¡Uy! ¡No! Al día siguiente. ¡No! Más peor no sería Jeff. Aquí, güey. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Te puede hacer eso? Sigue, 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 sigue. ¡No! Sigue, 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 sigue. ¡Eh! ¡No, perro, perro, perro! ¡Quieto! Le metiste un combo, pero... ¡Qué mierda! ¡Quieto! ¡La verga! ¡Eh! ¡Oh, perrito! ¡No! ¡Pega, le pega, le pega! ¡Esto es rico! ¡No! ¡Quédate quieto, mierda! ¿Dónde estás? Ya se murió, ya. ¿Se murió? ¡Madre! ¡Sí, pero quédate arriba, güeyón! ¡Qué! ¡No! ¡Qué! ¡Fui chagando! ¿Sobrevivió? ¡Bien! ¡Fui chagando! ¡Me heredó, mano! ¡Está loco! ¡Viva, perro! ¡Ah! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Oye, no! ¡Mapa de mierda! ¡Oye! ¡Huevón de mierda! ¡Oye, mierda! ¡Me mataste, huevón! ¡Mapa de mierda! ¡Toma! ¡No! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Oye, escucha a tu hija! ¡No! ¡Oye, mierda! ¡No, Ramón! ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué a mí, huevón? ¡Agarra, agarra, mono! ¡Mapa, tenés un plato, no! ¡Mamá! ¡Este coche! ¡Dajo! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Este huevón! ¡Este huevón, Mapa! ¡Para eso te pones adelante, mierda! ¡Bótalo, este huevón! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡No! ¡De pronto hace frío! ¡No la puedo invitar desde acá! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡No, no, no! ¡Agarra, agarra! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡No, Mapa! ¡Al otro lado, al otro lado, al otro lado, huevón! ¡No! ¡Puta! ¡Carajo, Mapa, huevón! ¡No sabía que era por ese lado! ¡Qué ganas, huevón! ¡Qué ganas, huevón! ¡Qué ganas, huevón! ¡Qué ganas, huevón! ¡Vamos sexualidad, te vas a decirlo, amigo! ¡Ah, va a sentar, va a sentar! ¡Le estoy diciendo, Mapa, que el juego no me funciona a mí! ¡Ya, ya! ¡Pero no le funciona! ¿Qué quiere que haga, huevón? ¡Vótalos, Fernando! ¡Vótalos, Fernando! ¡Vótalos, Fernando! ¡Vótalos! ¡Ese, ese, ese! ¡A mí no! ¡Ese es baboso! ¡Ya sí, no te nos! ¡Sigo vida, sigo vida! ¡Qué! ¡Se tropezó! ¡Pero salta, huevón! ¡Es un gato, salta, huevón! ¡Salta, huevón! ¡Salta, huevón! ¡Salta, huevón! ¡Se tropezó! ¡I'll take you! ¡I'll take you! ¡Suéltame a mí, huevón! ¡Estos son unos huevones! ¿Por qué me pegan a mí, huevón? ¡Puta! ¡Qué clase de equipo de mierda que tengo! ¡Uy! ¡Eco! ¡Perra! ¿Qué mierda de pateas así, Fernando? ¡Mierda, weón! ¡Puta, mi equipo, weón! ¡Tírale algo, tírale algo! ¡Pero le estoy dando, te lo juro! ¡Puta, madre! ¡Easy, easy, easy, easy! Una volta, ¿eh? ¡Súbala y dificultala a los bots! ¡Yo soy el protagonista! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está aquí, weón! ¿Qué es eso, mano? ¡Toma! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No, papá! ¡La puta madre! ¡No, mamá! ¡No! ¡Es un equipo imbécil! ¡Estás bien, pecho! ¡No! ¡No! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡No! ¡No, locos! ¡No, locos! ¡No! ¡Un cucho tu vida! ¡Saltame! ¡No! ¡Saltame! ¡Saltame! ¡No! 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 ¡Puta madre, papá! ¡Puta madre, weón! ¡No! 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 ¡Se caía, se caía! ¡No! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Usa tu back! ¡Usa tu back! ¡Véndele, aunque sea! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Le di, le di! ¡Le di, le di, le di! ¡Suéltale! 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 ¡Ah, perdón! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Bien, bien, bien! ¡Hice tiempo, hice tiempo! ¡Todo estaba planeado! ¡Sube, mierda! ¡Mapá! ¡Qué haces, estúpido! ¡No puedo subir! ¡Quiero subir, no puedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pum! ¡Eso! ¡Bien! ¡No! ¡Muang! ¡Ay, no! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Papá, eres un imbécil, weón! ¡Es un imbécil! ¡Puedo mimar, weón! ¡Puedo mimar, weón! ¡Bien, bien, bien! ¡Puedo mimar, weón! ¡Me loqueaste! ¡Me loqueaste dos veces, weón! ¡Me loqueaste dos veces en el piso, weón! ¡Eso es para reposar el cerebro! ¡Oh, pero...! ¡No, me bota, me bota! ¡Oh! 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 ¡Salvado! ¡Salvado, épica! ¡Oh! ¡Pero mío! ¡No, chicos! ¡Feliz! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Feliz! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre, weón! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Por fin! ¡La metí! ¡Una a uno! ¡Señores! ¡La he metido! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vos lo datve! ¡Felic! ¡Bien! ¡Felic! 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 ¡Vamos a defender! ¡Colpea! ¡No! 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 ¡Arrancando! ¡Ya! ¡Lleva Messi! ¡Mira su delgazo! ¡Uy! ¡Llego! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Oye! ¡Qué buena! ¡Golazo! ¡Golazo! Te cambia el pediño de una skin, weón ¡Puta todavía! ¡Ah, el resto de pelotitas en una mini! ¡Ya! ¡Por favor, crece, crece! ¡Ya! ¿A qué le dices? ¡A ti! Recuerden que Ramón no le grita a nadie ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Saca la raza! ¡Vamos! ¡Eso es por ti! ¡Qué regalado! ¡Qué regalado! ¡Vamos! ¡Porque me caes mal! ¡Porque me caes mal! ¡Lánzalo! ¡No lo coloco bien! ¡Carajo! ¡Y mi equipo! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ven! ¡No! ¡Puta! ¡Ven! ¡No! ¡Raco! ¡Senta! ¡Suéltame! ¡Y mi equipo! ¡No! ¡Están acá en vez! ¡No! ¡Llánsala! ¡Llánsala! ¡Lánsala! ¡Lánzala! ¡Bien! 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 ¡Ya Ramón! ¡Es tuya! ¡Ramón! ¡Es tuya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ramón! ¡Es tuya! ¡Ramón! ¡Toma! ¡Llánsala! Llévala, llévala, llévala Lánzala Me quedé sin estamina, me quedé sin estamina Me quedé sin estamina Toma No, me lo peo Pero no me agarres a mí No, suena Corre, espérate Corre, Fernando Corre, corre, Fernando Eso Bien, bien, bien Pero alguien que esté adelante No Pero él agarra la pelota La pelota Alarco, alarco Pero alguien que haga algo Fiorella, déjame a mí Corre No Está, huevón ¿Qué haces, huevón? No, pero no Fernando, eso Eso ¿Qué haces, huevón? ¿Y por qué me agarraste a mí, huevón? Me equivocé, me equivocé Mío Suéltalo, fútbol Pégale, 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 pégale Ya, ya, ya Estamina, estamina Ya, ahorré estamina Uy, uy, bailada Oh, no, huevón Puta madre Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Carajo Que hacer partida de este Que venga acá que entiende Firiela, adelante, corre, adelante No, fútbol No, 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 no No, soy un huevón Adelante, adelante, adelante Firiela, adelante Me loqueace Loquece Corre, 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 corre y así termina un juego más de party animals aquí con el equipo fión e invitados ya hemos visto este que ha sido un juego bastante estresante pero pues ha estado lleno de muchas risas nosotros dejamos la grabación hasta aquí pero seguimos en directo un rato más esto ya lo verán ustedes editado cuando el señor frayán se ponga a editar los vídeos y algún día verán clips de esto en twitter en twitter pero en tick tock cuando el señor frayán decida subir esto cuando deje de jugar te que porque ahora ya dejó el valor ante este enviciado en teque bueno hasta aquí dejo hasta la próxima nos vemos chau chau